y no está de acuerdo con eso dice otra cosa porque está hablando de otra cosa y se mete la conversación que me está amenazando a dios con un pulso me cayó atrás me cogió la llave como si se me cayó y me cogió la llave con un palo reculando no en el motoconcho aporte lo veo como medio temor con temor no contemos no yo vengo aquí porque yo no soy un hombre de problemas y no me gustaría darle un palo mayor porque me pude con un punzón pues yo soy diabético si me pudo con ese punzón después que me anda atrás ya ustedes han preparado corrido de tema y en la parada de jugado de paz que lo están arreglando y de la segunda en villarro si va y se hace que cualquier comentario que yo hago ya y va y se siente mal quiere a usted quiere pelear entonces quiere el primer león usted cree que él tenga una persecución contra usted claro él me cayó atrás con un punzón para la esquina de ahí él va toda la tarde la parada y todos los días a poco problemas que va entonces supuestamente porque yo no estoy hablando con él entonces usted se dedica al motoconcho y no soy un hombre de problemas y vengo de donde ustedes porque no quiero problemas porque después la cosa se pone peor mire ese me conoce bien en caso de que le pase algo a quien usted responsabiliza como decir si le pasa algo a usted a quien usted responsabiliza a estos señores como que se llama él 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 pero él vive en el sector de la rosa él vive ahí mismo ahí mismo yo vivo aquí adelante después de de global y él vivía a doblar en la esquina de porque le pita nuestro nombre él y yo lo bendiga bendición amén